Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de esta semana vamos a hablar del macabro caso de Alejandra Rivas y su pequeña hijita María José Rivas, de apenas un añito de edad. Un caso ocurrido en Colima, México, y en donde el principal sospechoso es el padre de la niña, que con tal de esconder su relación extramatrimonial, cometió el peor de los crímenes. Todo comenzó el día viernes primero de noviembre de 2024, cuando Alejandra Rivas Gómez, de 35 años de edad, salió de su casa junto a su pequeña hijita de un año, María José Rivas. Las dos iban a encontrarse con el padre de la niña. Ellas tomaron un bus que partió de Jalisco y se dirigía a Colima. Un viaje que sería de aproximadamente dos horas y media, pero misteriosamente ambas desaparecieron. Las sospechas se cernieron desde el primer momento sobre Mariano Chávez, expareja de Alejandra y padre de la pequeña María José. ¿Pero qué llevaría a una persona a cometer semejante crimen? Al parecer, el miedo a que se descubra que él tenía una hija fuera del matrimonio. Y es que José Mariano Chávez Alcaraz era un hombre casado y tenía tres hijos. De acuerdo con el testimonio de la madre de Alejandra, la señora Cristina Gómez, Alejandra conoce a Mariano en el año 2022, cuando ella tenía 33 años de edad. Se enamora perdidamente de él. Él le dijo que era un hombre soltero y comenzaron una relación sentimental que duró varios meses. En febrero de 2023, Alejandra descubre que estaba embarazada y le da la noticia a Mariano, pero él reaccionó mal. Le dijo que él no creía que la hija que ella estaba esperando era de él. Y desde el primer momento se negó a reconocer a la criatura. Dicen que Alejandra decidió ser madre soltera. Dijo, ¿sabes qué? No voy a exigirle nada a él. No le voy a exigir pensión. Si en algún momento él decide regresar, se arrepiente y quiere conocer a la niña, está bien. Si no, yo voy a criar a mi hija con todo el amor del mundo. Y así lo hizo. A finales del año 2023, Alejandra da luz a su hijita María José Rivas. Ella estaba feliz, estaba contenta de tener a una pequeñita en sus brazos. Ella vivía con sus padres y sus hermanos en Jalisco. Eran una familia súper unida. Cuando se enteraron que ella estaba embarazada, le dieron todo el apoyo. Y es que también Alejandra era una mujer hecha y derecha. Ya estaba grande, trabajaba, tenía sus medios económicos. Así que sus padres no se preocuparon, la verdad. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Mi hija es lo suficientemente grande, ya va a tener 34 años. Y estamos seguros que va a poder sacar adelante a su hijita sola. Porque es una mujer aguerrida, trabajadora y muy responsable. La vida de Alejandra junto a su hija parecía ser una vida perfecta y feliz. Pero todo se interrumpió en el año 2024. Un año después de haber dado a luz a la pequeña María José. Mariano le escribe de la nada. Y le dice que estaba arrepentido y quería conocer a su hija María José. La familia de María José y sus amigos, al enterarse de esto, le dijeron que está bien. Si Mariano quería conocer a la niña, estaba perfecto que ella se la dejara ver. Lo que no estaba bien era lo que él le había propuesto. Y es que al parecer, este hombre le había dicho a Alejandra, toma un bus y vente a Colima. Como ya les dije, ella vivía en Jalisco con María José a dos horas y media de donde vivía Mariano, en Colima. Entonces, supuestamente él quería ver a la niña, ¿verdad? Lo normal sería que él fuera a buscar a la niña, no que él mandara a ver a la niña y a Alejandra. Y entonces ella, mi sobrina le dijo, no vayas, no vayas. Si él quiere conocerla, ¿él que vaya a verla ya? Y pues no, no. Yo creo que también ella ya tenía algo, un presentimiento, o no sé si ya lo conocía que... Pero no, no creo, porque mi hija siempre fue muy desconfiada. Lamentablemente, chicos, Alejandra no tenía sospechas, no tenía idea de que Mariano, su expareja y padre de su pequeña hijita, había urdido un plan macabro por más de cuatro meses. Y es que este hombre no quería que su familia, que su esposa y sus hijos descubrieran que él había tenido una hija fuera del matrimonio. Y lo que hizo fue planificar el asesinato de Alejandra y la pequeña María José. Durante todo el viaje de Alejandra y su hijita, ella estuvo chateando con su mamá y con sus amigos. Les enviaba fotos, videos, audios, mensajes y les iba diciendo dónde estaba exactamente en qué momento. Uno de los últimos videos que ella envía fue a las 7 y 35 de la noche. Le envía un video a su mamá. Ella iba en un taxi y se puede ver que va con su pequeña hijita. Le dice a la mamá que ya estaban en Colima, que habían estado dando vueltas. Y les da exactamente el nombre del hotel en donde ella se iba a quedar. Y le dijo que, bueno, el plan que ella tenía para ese fin de semana era pasarlo en Colima y que Mariano pudiera pasar tiempo con la pequeña María José. Entonces ella sale el día viernes primero de noviembre. Y su regreso estaba planificado el día domingo 3 de noviembre. Es decir, iba a pasar un fin de semana en Colima y se iba a regresar el día domingo, ya por la tarde-noche. El plan era regresarse a Jalisco. ¿Por qué razón? Porque ella trabajaba el día lunes en su horario normal de trabajo desde las 9 de la mañana. Entonces tenía que ir a dejar a su pequeña hijita a la casa de sus papás porque sus papás le cuidaban a la niña cuando ella se iba a trabajar. Entonces ese fue el video, el último video que Alejandra le envía a su madre. Pero antes también envió un audio a una amiga. En ese audio Alejandra decía o daba a entender que tenía miedo. En el audio dice, a lo mejor veo al papá de María José y me da miedo. Y es que pues va a conocer a María José. A lo mejor veo al papá de María José y me da miedo. Y es que pues va a conocer a María José. Este fue el último audio que Alejandra Rivas envió. A partir de ese momento no se supo nada más de Alejandra. Todo el día sábado 12 de noviembre, Alejandra ya no respondía a los mensajes, ya no enviaba videos. Sus familiares dicen que ellos sí se preocuparon porque Alejandra era una persona que le gustaba enviar su ubicación. Y esto es por seguridad. La mayoría de nosotros lo hacemos. Enviamos donde estamos, fotos, videos, para que haya constancia por seguridad de que estamos bien. ¿Verdad? Sobre todo si haces un viaje y estás con una pequeña bebita. Pero el día sábado ya no envió nada a su familia. Entonces la familia decía, bueno, ¿será que salieron con Mariano? ¿Están viajando? ¿Seguramente las están pasando bien? Y por eso es que ella decidió no estar con su teléfono, sino que dedicarse a la niña. Y a que la niña pase una buena y bonita experiencia con su papá. Que su papá la conozca, ¿verdad? Entonces eso es lo que su familia quería creer. Sus amigos querían creer. El domingo llegó y esperaban que ella regresara ya en la noche, ¿verdad? Pero Alejandra no regresó. La familia de Alejandra Rivas van a poner la denuncia por desaparición el día lunes 4 de noviembre de 2024. Por aquí les voy a poner imágenes de la ficha de búsqueda. Como ustedes pueden ver en esta ficha de búsqueda, decían que el lugar de extravío era Colima. La fecha de ausencia es el 1 de noviembre de 2024 porque fue la última vez que ella respondió un mensaje. Y el reporte se estaba haciendo el 4 de noviembre de 2024. Y ustedes ya saben por qué. Es porque la familia pensaba que ella estaba bien junto con Mariano hasta el día domingo. A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda y el caso de Alejandra y María José inmediatamente se hizo sonar en redes sociales. Todo el mundo en Jalisco, en Colima, compartían la imagen de Alejandra Rivas. Querían saber dónde estaba la mujer y su pequeña hijita. Y desde el primer momento, chicos, las sospechas apuntaban a Mariano. El día sábado 9 de noviembre de 2024 fue un día trágico, un día triste y duro para la familia Rivas Gómez. Y es que recibieron la lamentable noticia por parte de la Fiscalía General del Estado de Colima de que habían hallado el cuerpo de Alejandra y el cuerpo de la pequeña María José Rivas. El reporte decía lo siguiente, que en un terreno baldío, en el municipio de Cuauhtémoc, en Colima, fueron hallados los cuerpos de una mujer y una bebé. Y estos son los detalles. Dicen que el cuerpo de Alejandra no estaba junto al de su hija. Tuvieron que cavar y ahí encontraron el cuerpo de Alejandra. Y unos metros más adelante tuvieron que volver a cavar para encontrar el cuerpo de la pequeña María José. Hasta ese momento, chicos, ni la ciudadanía, ni los familiares de Alejandra y María José sabían quién estaba detrás de este crimen. Claro, estaban las sospechas de que era Mariano. Pero la Fiscalía, la autoridad, no quería dar más detalles. A pesar de que ellos, desde el 7 de noviembre de 2024, es decir, dos días antes del hallazgo de los cuerpos, ya habían arrestado a Mariano. Y aparentemente fue él quien dio el dato exacto en donde se encontraban los cuerpos de Alejandra y María José. El fiscal a cargo de este caso, Brian Alejandro García Ramírez, habló un poco más de la detención y posible confesión de Mariano. Dice lo siguiente, dice que un amigo de Mariano se entera de la noticia de la desaparición de Alejandra y María José por redes sociales, porque nuevamente, chicos, el caso estaba por todos lados, por todas las redes sociales. Entonces, este amigo se entera y rápidamente recordó que su amigo Mariano, hace cuatro meses atrás, le había dicho que él estaba planificando quitarle la vida a una pareja que él había tenido y a su hija que había tenido fuera del matrimonio. Pero al parecer, este amigo pensó que lo estaba diciendo de broma. Mencionó que José Mariano había intentado privar de la vida a Alejandra, que hace cuatro meses, cuatro meses, había ido a Trajomulco, en Jalisco, donde ella vivía, a buscarla a su domicilio o a su trabajo, pero no la encontró. Y hace cuatro meses no pudo cometer los hechos que sí cometió el día primero de noviembre. Tiene una llamada a Dele donde le dice que ya las había privado de la vida y que quería que lo ayudaran. Este amigo no accedió y, bueno, no llegó ni siquiera al lugar de los hechos. Los investigadores también querían saber el móvil del crimen. ¿Qué habría llevado a un hombre a quitarle la vida a su expareja y a su propia hija? Lo que dijo el fiscal Brian Alejandro García Ramírez fue lo siguiente. Dijo, se establece que lo que él pretendía era ocultar su relación extramarital y que tenía una hija con otra persona. Sin embargo, ya tenía conocimiento hasta donde tenemos entendido la pareja de José Mariano porque había tenido un intercambio de comunicación de Alejandra. Lo que él ya pretendía era ocultar hacia otras personas y que dejaran de molestar a su pareja actual. O sea, la esposa de Mariano sabía de la existencia de Alejandra. A Flajomulco para efecto de localizarlas en el camino le cuenta cuáles son sus planes de tratar de desaparecerlas porque tenía problemas con su señora en virtud de que había tenido una relación extramarital y había tenido una hija. Bueno, algo más que se habló de la esposa fue que la esposa de Mariano dicen que no tiene nada que ver hasta el momento en lo que van las investigaciones. Lo que dicen es que ella lo reportó como desaparecido a Mariano. Dicen que de pronto él no volvió a la casa, no le contestaba las llamadas, los mensajes, ella se asustó y va y lo reporta como desaparecido y ya luego se entera de que lo estaban buscando. Repito, chicos, el fiscal Bryant Alejandro García Ramírez ha dicho en varias ocasiones que la línea de investigación apunta que no hubo participación de la pareja de Mariano en este crimen. Algo que también aclaró el fiscal fue lo siguiente, que el testimonio que aportó el amigo de Mariano, el que va y declara que Mariano venía preparando todo desde hace cuatro meses y que hace cuatro meses atrás quiso acabar ya con la vida de Alejandra y la bebé. Bueno, este testimonio es clave como un dato de prueba de premeditación. De ser declarado culpable, José Mariano Chávez Alcaraz podría alcanzar una pena entre 50 y 70 años de prisión por los delitos en contra de Alejandra y María José Rivas. Algo que también se ha revelado en esta investigación chicos de este crimen, este horrendo crimen, es que los hechos ocurrieron el primero de noviembre de 2024. Según José Mariano, él vio a Alejandra y María José en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Colima y posteriormente se fueron a un motel fue en este lugar, en este motel donde él les privó de la vida y luego lo que hizo fue llevarse los cuerpos ya sin vida de Alejandra y la bebita y los llevó a enterrar a este lote baldío en el municipio de Cuauhtémoc. Si él hizo, él cometió esos delitos tan graves que no se le desea a nadie por más malo que sea en el mundo a nadie se le desea eso y pues que sea la pena máxima que tenga que ser para que se castigue a ese culpable a esa persona quien sea. Aún no se han revelado detalles de las autopsias practicadas en los cuerpos de Alejandra ni en el cuerpito de la bebita María José. Estos detalles están bajo reserva y seguramente van a ser presentados en el juicio en contra de Mariano. Chicos, este es un caso que ha conmocionado a toda la ciudadanía. La familia de Alejandra y María José claman justicia. Piden que a este hombre se le dé la pena máxima. Déjenme saber qué opinan ustedes, chicos, de este terrible caso. Un caso que conmueve y deja en absoluta tristeza a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Chao, chicos.